Tenemos aquí un blog de internet y queremos hacerlo como si fuera un periódico, ¿vale? Lo vamos a copiar, y lo vamos a poner en columna como si fuera un periódico. Esto habla de qué prefiere, qué es mejor, cuál de estos dos proyectos te parece prioritario, que vaya antes. Construir un nuevo telescopio espacial que pueda detectar vida en planetas extrasolares, o construir todo lo necesario para intentar que un humano pise Marte. ¿Tú qué prefieres? Y a Marte. Ojo, yo no sé qué me interesa más, de verdad. Bueno, el caso es que este hombre escribe aquí de Pérez Tupiña, que es un divulgador. Voy a ir cogiendo el texto este. Si me deja, que casi que no me deja, si no me deja, voy a empezar por abajo, ¿vale? En vez de empezar por arriba, empiezo por abajo. Y le doy a copiar. Vamos a ver. Editar. Hay dos formas de pegar. Está el pegar normal y el pegado especial. Vamos a ver qué hace el pegado especial. Pegado especial. Pone formato HTML. Eso es como está el formato de la página web. Sin comentario y texto sin formato. Si yo lo pego como HTML, me lo deja tal y como está. Me pone incluso comentario y todo. Y a lo mejor yo no quiero. De hecho, yo no quiero. Pegado especial. Le voy a dar texto sin formato. Eso me lo deja tal y como está esto. Normal. ¿Vale? Entonces. Le doy un par de veces a intro. Me voy a coger el resto. Que esto no me interesa, pero esto sí. ¿Vale? Otra vez no me deja empezar desde arriba. No importa. Me pongo aquí. Es que me cogen un numerito esto también. No sé por qué. No sé por qué. A ver lo que sale. Copiar. Pero pegar normal no. Le voy a dar a pegado especial. Texto sin formato. Mira las cosas que me hace. ¿Qué? Uy, 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 uy. Qué cosa más fea. Me he puesto los votos y todo. No quiero. Le daba control Z que es deshacer. Deshacer. A ver si no me deja. Ahora. Pero me coge esto de la derecha. Que yo no quiero eso. Oh. Oh. A ver. Hasta aquí. Ahora. Y le di botón derecho copiar. Y ahora me voy aquí. Botón derecho. Pero yo no quiero pegar normal. Prefiero. Pegado especial. Ahora. Antes de seguir. Lo voy a guardar. ¿Vale? Antes de seguir. Y lo voy a guardar aquí en documento. Planeta o marciano. Por ponerle algo. ¿Vale? Bueno. Cositas que tengo que hacer antes de cualquier cosa. Esto siempre lo vamos a hacer. Siempre, siempre. Aprende cosas nuevas. Columnas. Esto siempre lo vamos a hacer. Primero lo seleccionas todo. Le da justificar. Justificar es para que quede alineado a la derecha. Esto lo vamos a hacer siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Para que quede alineado por aquí y por aquí. Luego, justificar. Luego. ¿Qué era lo otro que hacíamos? La sangría. Un poquito. ¿Vale? Para que la primera línea de cada párrafo empiece un poquito a la derecha. ¿Vale? ¿Y qué más hacíamos? El tipo de letra. Sí, se lo podemos cambiar. Si nos gusta este más, por ejemplo. Se lo podemos cambiar. ¿Vale? Incluso el tamaño. Eso ya es... Una cosa que yo decía siempre era el formato párrafo. El interlineado. Que es la distancia entre dos líneas. Yo decía, pon 1,5. ¿Para qué? Para que te ocupe más. ¿Vale? Pero a lo mejor aquí no me interesa. ¿Vale? Le voy a deshacer. Le voy a dejar como estaba. Pero el tipo de letra sí está más bonito. Así. ¿Vale? Luego hay otras cosas. Que salen porque el texto en internet está como está. Por ejemplo, esto tiene más distancia de la que a mí me gustaría. ¿Vale? Si le doy aquí. Caracteres no imprimibles. Me salen los intros. Y estos puntitos que son los espacios. Entonces, por ejemplo, este intro a mí no me interesa. Este tampoco. Eso está así en internet, pero a mí no me interesa verlo así. ¿Vale? Entonces, es así. Entre dos párrafos sí está bien que haya un intro. Pero aquí, por ejemplo. Vamos a dejarlo así. ¿O no interesa? No lo sé. Vamos a quitarlo. Luego ya veremos qué podemos hacer. Pero entre párrafos. Voy a quitar esto. Una cosa nueva. Hemos hecho tres cosas. Le hemos cambiado. Lo hemos puesto justificado. Le hemos cambiado el interlineado, pero luego no nos gustaba. Y le hemos limpiado los intros y todas las cosas que tenía. Bueno, y también le hemos puesto la sangría. ¿Vale? Una cosa que hemos aprendido nueva. A corregir. ¿Vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues le damos al botón derecho. Esta palabra existe. Pero no la tiene el diccionario. Incluir. Muy bien. En el diccionario estándar. Y está igual. Incluir. Extrasolar igual. ¿Vale? Estas son palabras extranjeras. Scientific American. Que la podemos ignorar. ¿Vale? Si la ignoro. La próxima vez no me va a salir. Por ejemplo, esta es solar. Si la quiero incluir. Esto no es necesario. Kepler. Que es el nombre del telescopio. También. Este es un nombre inglés. También lo voy a incluir. Esto. Necesario no es. Pero. Pero eso existe. A mí no me gusta tener texto sin. Esta por ejemplo la voy a ignorar. ¿Vale? Pero a mí me gusta que el texto esté perfecto. ¿Vale? Que esté perfecto. Que no tenga ningún error. Lobby. Pues esta la voy a agregar. A priori. También. Ya. Está perfecto. ¿Vale? Y yo siempre. Soy un maniático. Le doy a guardar. Cuando pueda. ¿Vale? Bueno. Esto ya errores no tiene. ¿Vale? Entonces. A lo que yo iba. Yo lo quiero poner en columnas. ¿Vale? Si voy a hacer como un periódico. Como una noticia de un periódico. Lo normal es que lleve un título. ¿No? Sí. Que no lo hemos puesto. Vamos a ponerlo. Vamos a coger título de aquí. Y lo vamos a pegar. ¿Qué prefieren humanos en Marte o descubrir vida extraterrestre? Y esto lo voy a poner centrado. ¿Vale? Y ahora voy a empezar a hacer lo de las columnas. ¿Ok? Yo puedo ponerlo todo, todo, todo en dos columnas. ¿Cómo? Pulso aquí y arrastro hasta el final. Y ahora voy a ponerlo en dos columnas. Y ahora voy a ponerlo en dos columnas. Le doy a formato. Columnas. ¿Vale? Dos columnas. ¿Vale? Le doy a aceptar. Y mira cómo queda el texto. Está en dos columnas. La línea esta gris que se ve es la separación de la columna. Pero queda un poco feo. Más que nada porque no hay distancia entre las dos columnas. ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez. Formato. Dos columnas. Y ahora voy a ir fijándome en qué puedo poner. Puedo poner, por ejemplo, dos columnas. Fíjate que puedo poner un espacio entre las dos columnas. Que ahora es cero. ¿Vale? Lo ves aquí. Medio centímetro. ¿Vale? Ahora sí. Ahora está mucho mejor. ¿Vale? Tiene su línea de separación y se puede leer en consorcio. Y luego cuando llegas aquí al final, otra vez. ¿Qué más puedo hacer? No me gusta todavía. Voy a hacer algo más. Deshacer. Formato. Columnas. Dos columnas. El espacio está bien. Pero puedo poner una línea de separación. Por ejemplo, de un punto. ¿Vale? Más bonito todavía. Con su línea en medio. Estas líneas grises no se ven. ¿Vale? Solo te sirven a ti para ver cuáles son los límites del texto. Pero cuando la imprime no se ven. Esta línea sí se ve cuando se imprime. ¿Vale? Pero. Mira a ver. Esto cuando termina aquí se ve aquí. Pero no me acaba de gustar todavía. Voy a hacer un poquito más. Más cosas. Imagínate que quiera un trozo en dos columnas. Por ejemplo. Esto en dos columnas. Pero solo esto. ¿Vale? Formato. Formato. Columna. Dos. Voy a separar. Y un punto. ¿Vale? Y solo me ponen dos columnas lo que he seleccionado. El resto está en una columna. Ahora imagínate que quiero poner este trozo también en dos columnas. O en tres columnas. Yo puedo ir seleccionando distintas partes. Poniéndole lo que yo quiera. Por ejemplo. Este formato. Columnas. Y en vez de una, dos. Quiero tres columnas. ¿Vale? Que estén separadas. 0,3 por ejemplo. ¿Vale? Y sin línea. ¿Lo voy? Lo ponen tres columnas. Pero no voy a ponerlo en dos. Voy a dejarlo como. Como está el resto. Dos columnas. Y su línea. ¿Vale? Más cosas. Guardar. Yo siempre le doy muchas veces a guardar. Se me vaya ahí o algo. Ahí lo tiene. Vamos a meterle alguna foto, ¿no? Sí. Quedamos un hito con foto. Por ejemplo. Vamos a meterle una foto aquí. O aquí. Vamos a meterle aquí a ver lo que pasa. Le voy a ir a intro un par de veces. ¿Vale? Para dejar un espacio ahí y para meterle la foto. Y a ver qué pasa cuando meto la foto. Puedo coger esta foto. ¿Vale? Le doy a copiar imagen. Y me voy aquí y le doy a pegar. A ver qué pasa con la foto. Pues la foto se coloca ahí. Todo lo grande que es. Y además ni se ve. Yo supongo que se verá. Porque la foto como está en internet se la tiene que descargar. Ahora. Está muy grande. Yo no la quiero tan grande. Voy a coger de aquí. Y la voy a tirar de aquí. Y la voy a hacer más pequeña. ¿Vale? Y aquí también. Bueno. Ahí está mejor, ¿no? Sí. ¿Qué más puedo hacer con la foto? Pues tú fíjate que si la grano. El texto se ajusta a la foto. ¿Vale? Lo que no me gusta, por ejemplo, es ahora mismo. Que está un poco a la derecha. Fíjate en la regla. Si la muevo de aquí. ¿Qué va? No le gusta. No le gusta ponerse más para allá. ¿Qué hago? Porque. Es que no me deja arrastrarla. No me deja arrastrarla para ningún lado. Y esto tampoco me deja moverla. A esto sí. Pero a este. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo sé. Le voy a hacer. Mira, pone aquí imágenes. Línea de base, base, borde. Le pongo un borde y cosas de esas. No sé yo. Color de línea del borde. A ver. Yo no veo ahí nada. Cambiar ancla. Eso que es el ancla. ¿Qué será el ancla? Como carácter a la página. Vamos a darle al párrafo. Se ancla al párrafo. ¿Vale? De modo que siempre va a estar entre este párrafo y este. Se puede anclar la página entera. Entonces se queda arriba la página. Eso no me interesa. A la letra. A la letra. Se pone primero. De la primera letra como carácter. En cualquier caso no me gusta. Lo quiero poner. Control-X. Ahí. Ahora sí me ha dejado. ¿Lo ve? Ahora sí se pega a la izquierda. Porque está como carácter. Pues nada. Voy a hacer un poquito más ancho. Y aquí. Le voy a dar a intro. Para dejar un poquito de espacio. ¿Vale? Bueno. Tanto era las columnas, ¿no? Cambia en columna. Ahora mueve otra cosita más. ¿Qué tiene que ver con las columnas? 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 Gracias por ver el video